Ven y volvemos a otro mundo y de donde quieras, dime nada más, quiero que seas tú, mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú. Quiero dejar esos caminos de viejas heridas, quisiera olvidar las penas de amor, esta soledad que me va a matar, esta soledad, esta soledad que me va a matar. Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara, la vida que más me viene, olvido, no sé si pronto, me olvidas, te quiero mucho, te digo, no sé si pronto, me olvidas.